Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide Telemundopr.com Ya se van los 10 mil dólares el próximo domingo Una de ellas dos pasa este domingo por 10 mil dólares ¿Quién decide? Usted decide Bueno, señoras y señores, el segmento que a usted le encanta Y lo hemos traído hoy, ya que tenemos, mira, 3 horas, 3 horas en vivo para ustedes Y este segmento lo traemos los viernes y a petición popular está con nosotros Es más que sabe, el turistólogo, dímelo, turistólogo Bienvenido, turistólogo Oye, no te veo desde el año pasado ¿Verdad? Oye, qué bien te ves, turistólogo Gracias, gracias Te ves como es radiante Estrellado Estrellado Tienes brillo Oye, turistólogo, ¿de qué pueblo vamos a hablar hoy? Cuéntame De la Perla del Sur De Ponce De Ponce De Ponce Que sé que ustedes estuvieron por allá hace un tiempito Mira, turistólogo estuvimos hace varias, hace 3 semanas 3 semanas estuvimos allá gracias a la administración municipal de Ponce Su alcalde, la oficina ya de turismo Que nos recibieron, contrataron el show de Puerto Rico Gana Lo que estamos haciendo en los pueblos y en las actividades Este mismo show lo llevamos a su evento, a su actividad Y lo llevamos a Ponce Se llenó la plaza Multitudinario De una manera, turistólogo En ese momento, lleno total Y le damos las gracias a su alcalde Y a toda la gente del municipio de Ponce Que nos recibió Y la pasamos espectacular El show de Puerto Rico Gana Lleno total Mira, si no, pregúntale a Iván Que estuvo allá ¿Cómo estuvo eso, Iván? Lleno, ¿verdad? Camarón A tú, Kitty Pero lleno, lleno, lleno Oye, turistólogo Ponce, podemos hablar aquí 10 horas de Ponce Vamos a comenzar Yo pienso que necesitamos 3 programas Vamos a hablar Comenzamos Primero, es el segundo pueblo más grande que tiene Puerto Rico Fíjate que Arecibo Tiene la mayor cantidad de millas cuadras 126 Utoado tiene 113 Y Ponce tiene 114 Así que ese tamaño Le ha dado la posibilidad de ser protagonista En la historia de Puerto Rico Fíjate que es el cuarto pueblo Con mayor población en Puerto Rico actualmente Y los pueblos que lo superan Son del área metropolitana San Juan Guaynabo Y Carolina 150 y pico mil personas tiene Ponce Así que siempre Ponce ha sido protagonista En la historia de Puerto Rico Fíjate que dice En la anterior que teníamos Dice que su fundación es del 1692 Hay estudios actuales Que dicen que es de 1680 Y que deriva su nombre de Juan Ponce de León Eso se está investigando Ok Fíjate que en su escudo La torre tiene De pelón El castillo tiene 5 torres Ok Eso quiere decir que es una ciudad Porque tiene más de 50 mil habitantes Cada torre representa 10 mil habitantes Que interesante Vamos a ver lo próximo Ciudad señorial Ajá Ciudad señorial Mira en Ponce Mira la belleza del castillo Serrayé En Ponce es el único pueblo Donde se ha combinado Las haciendas Sí El comercio El puerto La arquitectura La riqueza acumulada Y el pueblo Por eso se llama La ciudad señorial Eso no ha sucedido En otros pueblos de Puerto Rico Cómo ha sucedido En Ponce Vamos a ver la próxima También le llaman La Perla del Sur Obviamente por las mismas razones Pero debía llamar la atención Sobre el teatro La Perla Ajá Ese teatro es el segundo Más antiguo de Puerto Rico El primero es el de San Juan El Tapia Claro El segundo es La Perla Y el tercero es el Yagüez Ok Es de 1864 Y las torres que tiene Son las segundas Más altas en Puerto Rico Perdóname Las columnas Las columnas más altas Que tiene cualquier edificio En Puerto Rico ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Las centras ahí ¿De verdad? Es la columna más alta Que tiene Puerto Rico Vamos a ver la próxima La ciudad de Las Querepas Las Querepas Yo no sé Cómo se apropió Ponce De Las Querepas Porque Las Querepas Son de Puerto Rico Sí, pero ellos Ellos cogieron Las Querepas Se apropiaron Sí Cuando es cosecha Tú ves inclusive En la autopista Tú pasas por Ponce Y está la gente Vendiendo las Querepas Y nosotros vamos a comprar Querepas allá a Ponce Vamos a ver la próxima Fíjate que también Se le llamó la capital alterna Por todo lo que hemos hablado Ok Fíjate que estos son Los Ponceños De verdad Hay poncianos Ponceños Y falta un o dos términos Que no vamos a hablar De los días más tarde Vamos a la próxima Mira El Parque Ceremonial Indígena Es importante Desde tiempo Precolombino Ese parque Dejó de utilizarse En el 1200 De la era cristiana Ese es el Tibes Ese es el Tibes Y es un reloj solar Cuando yo era chiquito Nos llevaban a excursiones allá Pues no solamente Un solo parque ceremonial Son dos Vamos a ver el próximo Hakana Que se supone Que es de la época De la colonización Vamos a ver la próxima Y vamos a ver Que Ponce Tiene dos faros No uno Dos Dos En la isla de Caja de Muertos Y la isla Cardona Que ahora es Solisolina Ferrer Ok Mira la vista panorámica Que se domina Desde el faro En la isla de Caja de Muertos Y tiene el único faro En Puerto Rico Que tiene forma de mariposa Ok Tiene dos Tiene una torre Y dos casamantas Ahora te digo algo Caja de Muertos Inspiró Para la creación De la novela Treasure Island De Robert Louis Stevenson Así que fue Una isla Realmente de pirata Wow Lo que son leyendas Para otros países Para los otros Es parte de la historia Vamos a la próxima No solamente tiene Dos faros También tiene una marina Y tiene un puerto Con la guancha Guancha viene de guanchero La guancha está abierta Ahora mismo Ya está abierta Digo está A menor capacidad Claro Pero el sitio Donde están los vendedores Ambulantes En la isla Canaria Sí Es el sitio De los guancheros Y donde Donde están los guancheros Es la guancha Tiene origen canario Que mucho Nosotros aprendemos Vamos a seguir Por ahí para abajo Que mucho Vamos a ver la próxima Vamos para allá Pues mira Tiene la central Mercedita La única central Que producía Azúcar blanca En Puerto Rico Habían 40 centrales En el siglo XX Todas hacían azúcar negra Y la única que hacía Azúcar blanca Y de estilo Barrón Don Kun Era la de Ponce La Mercedita Y entonces tiene también El aeropuerto Y el aeropuerto Pero el contenido Que tiene Ponce En términos turísticos Todavía falta Vamos a ver la próxima Dos embalse No uno Dos El portugués Y el embalse cerrillo O sea El lago No lo llamamos Lago Pero son embalse Realmente Vamos a la próxima Óyeme La belleza natural De los ríos Desde las corrientes Hidrológicas Miren La Buenavista El de la izquierda Que también es el salto Vive Y el salto Portugués Si pasamos a la próxima ¿Para qué salir de Puerto Rico Si mira todas las bellezas Que hay aquí? Un balneario El balneario El tuque Ese es el tuque Claro El tuque Entonces Que seguimos añadiendo La próxima Y vamos a ver La hacienda Buenavista La única hacienda En Puerto Rico Que su construcción Es al estilo venezolano O sea Que esa hacienda No muestra Una arquitectura puertorriqueña Demuestra una arquitectura venezolana Porque los vives Vinieron de Venezuela ¿Ese es privado O es de municipio? Bueno Actualmente La ministra El fideicomiso de conservación Ok Tiene unos canales Del río Canas Que movían toda la maquinaria Para el café Para despulpar el café Para moler el maíz O sea Era Una potencia económica La hacienda Buenavista Actualmente Se puede visitar A través de Para la naturaleza La próxima Seguimos Y vamos a ver El museo de arte de Ponce Ah Hermoso De mitad del siglo pasado Miren gente Todavía Los puertorriqueños Tenemos que descubrir El aporte Que hizo Luis Aferré A la cultura puertorriqueña Brindarle acceso A las colecciones Del Panthenon De las Américas Donde hay Una colección De las más completas Del mundo Y eso lo tenemos En Puerto Rico Y fue regalo De un puertorriqueño Comprometido Con el desarrollo Comulguemos o no Comulguemos Con sus ideales Políticos La aportación De Luis Aferré A la cultura Y a la sociedad Puertorriqueña Está plasmada Y todo puertorriqueño Por lo menos Debe ir una vez A ese museo La próxima Mira eso El castillo Cerrayé La cruceta Del Vigía Y entonces tenemos El jardín japonés Si no lo sabías El jardín japonés ¿Qué es el jardín japonés? El jardín japonés Está detrás De la cruceta Del Vigía Tú pagas solamente una vez Pagas por entrar Al castillo Cerrayé Y tienes incluido Subir a la cruceta Y al jardín japonés Vamos a ver la próxima Aquí tenemos Mira qué belleza La alcaldía La próxima La iglesia Oye Yo estoy aquí Como medio Confundido Está como medio Reveo Está reflejándose ahí Sí Pero Mira Adolfo Mira qué curiosidad Es la cuarta vez Que se renueva Y se hace la catedral La catedral Ha sufrido Lo mismo Que sucedió ahora Con los terremotos Había sucedido Cuatro veces Esa es la última Fachada Del 1928 Y mira los santos Los santos están fuera De los nichos No cabían dentro De los nichos Vamos a ver la última El parque de bombas Oye el único edificio En Puerto Rico Que era provisional Para un evento Que era una feria agrícola Tiene más de 200 años En uso Hay que irlo a ver Turistólogo Y a ti ¿Y a ti para dónde vamos? Cuéntame Mira tengo unas excursiones Ahí se las presentan Sí Voy a salir de Aguadilla Por primera vez Ok De Arecibo Y de Bayamón Ok Para Loíza Y voy a salir Pero vengo rápido Que estamos en vivo Tres horas Puerto Rico Gana Ponce Ponce La Calimita La Calimita La Calimita